bueno esta es una vista panorámica mis amigos carretera hacia la libertad bueno ya vamos a pasar los túneles por ahí les saludo una vez más su amigo y servidor el jilguero ranchero piecho por aquí vamos disfrutando de este panorama que es una belleza vean nomás ahí estamos vamos rumbo al aeropuerto así que ya estamos cerca de los túneles ya verán ustedes bueno se los dije ahí está el primer túnel estamos ya en el primer túnel cruzando el primer túnel y pues vamos ahí rumbo al aeropuerto ya vamos a pasar el puerto de la libertad también así que saludos mis amigos no olviden suscribirse a mi canal el jilguero ranchero piecho ahí pues dele a la campanita a las notificaciones verdad así que muchas gracias a todos los suscriptores saludos bendiciones ahí estamos siempre estamos subiendo a lo que es el área del mirador ahí está qué chulada de paisaje una vista totalmente panorámica ahí están las olas estamos más o menos unos 150 metros sobre el mar aquí en esta área una vista chulada espectacular hasta unos cabros están ahí así es mis amigos que aquí estamos en este espacio bonito así que les saluda a su amigo y seguidor el jilguero ranchero piecho sb esperando que la pasen bonito por ahí vamos del paseo para el aeropuerto vamos a ir a ver a ver los aviones ahí está otro túnel ya lo vamos a cruzar también es una vista panorámica aquí se disfruta el paseo se disfruta el ambiente bonito bonito lugar y emprendemos de nuevo el camino ahí está vamos a cruzar el otro túnel una vista muy bonita por cierto vean y logramos ver la luz al final del túnel la de paseo muchachos compartiendo con ustedes este bonito paseo en lo que es la ruta hacia el aeropuerto ahí vamos de nuevo túnel número 3 este túnel es corto mide aproximadamente 100 metros es cortito bueno aquí vamos ya en lo que es el interior del aeropuerto internacional Oscar Anulfo Romero les cuento que preferimos las gradas porque así rebajamos un poquito ¡jajaja! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí estamos mis amigos. Con todos los poderes. Aquí andamos vagando un rato. Todavía a esta hora de la noche. Bueno, estamos ya en el área de espera. A esperar a nuestros hermanos que vienen llegando. Bueno, mis amigos, ahí estamos ya les cuento que ya vimos un bonito paseo por aquí. Lastimosamente, pues de noche no se logra ver bien el panorama con mucha claridad, pero ahí estamos. Saludos a todos. Saludos a todos. Y que la pasen bonito. Ahí donde se encuentran. Bueno, ahí estamos, ahí estamos saludándolos desde el aeropuerto internacional El Salvador. A todos los buenos amigos. A todos los buenos amigos. Les saluda a su amigo y servidor El Gilguero Ranchero Piecho. Así es de que gracias por suscribirse a mi canal, bendiciones. Y pues ahí recordándoles que oprima la campanita. Denle like. Bueno, pues ya estamos esperando el momento ya de abordar el avión y nos vemos próximamente.